¡Qué dolor fue el saber que estás lejos! Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¡Ay, qué dolor fue el saber que estás lejos! Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Y a ver cómo se mueve la gente ¡Sabor! Dale y dale, montanas, dale 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 Chau, dale, montanas, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!